Vivo a la vacinanza, las pasas a la vuelta y mi diaria es que hago actividades. Tenemos talleres evaluados, fisioterapia, talleres de derechos, talleres de educación de adultos. Pero Vicky una cosa, ¿todo eso lo haces en residencia o de residencia que es tu casa vas al centro de día? ¿De residencia voy al centro de día y hago todo eso? Pues mi día es, estoy aquí en residencia. Luego por el día paso al centro de día en el cual hago las actividades y luego paso a residencia que es donde estoy en mi casa y tengo más tiempo libre. Estoy más relajado. Comparto habitación con él porque hemos decidido hacerlo así para compartir más cosas juntos. He decidido que quería compartir, que quería compartir habitación con mi pareja. Y entonces lo propuse y salió adelante y estoy encantado porque es una experiencia maravillosa. Sí, esto es que ya lo llevábamos hablando de hace tiempo y al final es una cosa que aparte de que queríamos se ha hecho realidad. Y esto nos permite tener más vida íntima dentro de las posibilidades de la residencia de Fundación Aspaz de Zaragoza. Pues tenemos una vida independiente bastante buena pero faltarían cosas. Tener una persona que nos ayuda a salir más de aquí y poder hacer más cosas, ir a tomar agua, poder ir al cine, cosas. Para poder tener una vida más en pareja.